En Tuluá, este fin de semana se reportó un homicidio y el hallazgo de un cuerpo sin vida. El primer caso se presentó en el barrio Bosques de Maracaibo. Fue asesinado con arma de fuego. Un joven de 23 años de edad, identificado como José Luis Ospina Sánchez, movilese autor de su materia de investigación. Por su parte, este domingo se reportó un cuerpo sin vida al interior de un cañaduzal llegando al río Zabaletas, específicamente en el sector La Curva de las Feas. La víctima fue identificada como Jimmy Alexander Giraldo Vargas, de 28 años de edad. Según las autoridades, el cuerpo presenta lesiones con arma cortopunzante.